este es mi primer vídeo de hoy quiero decir algunas cosas qué pasa este yo yo está yo sé que yo he estado hablando mucho 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 últimamente y hay gente y hay gente que me dice que no puedo estar hablando tanto entonces yo le digo a esa gente que para si me quieren si me quieren ver si me quieren ver cantando van a tener que esperarse un tiempo y uno y estoy hablando de años pero quiero decir que qué yo puede ser que esté hablando mucho puede ser que esté hablando bastante y no y no y no y no me estoy dedicando a la música y estoy un poco estima estoy retirado del canto pero no es que esté retirado del canto sino que para para volver a cantar como antes tengo que salir de venezuela porque quiero 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 salir de venezuela tengo que salir de venezuela para poder cantar como antes si me quieren ver en una escuela de música si me quieren ver haciendo presentaciones y cantando como lo hacía antes con como cuando estaba con elena van a tener que esperarse un tiempo y cuando digo de tiempo no dijo un mes o dos no estoy hablando de años y unos cuantos años y y mientras 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 estamos en este proceso mientras estamos en este proceso de 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 irnos de de irnos de este país primero vamos a viajar luego luego vamos a volver a viajar y así y así vamos pero 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 yo lo que quiero decir voy a ser breve yo no puedo cantar estando en venezuela en venezuela no puedo cantar y eventualmente el vento y eventualmente ser qué mucha gente lo que yo sé que mucha gente me ha dicho mucha gente me ha dicho qué qué no puedo estar hablando tanto que haga música porque yo lo yo lo he leído en la en youtube que la gente me dice no hables tanto a música y pero 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 para 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 hacer para hacer para meterme en clase de música tengo que salir de venezuela porque yo he tomado decisiones firmes radicales y sin vuelta atrás gracias queridos amigos por este vídeo